D-D-D-O D-D-O Hoy es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendia, con la sangre ahí prendia Hoy no quieres ver la luz del día No trajo brujo en esta noche andaba perdida Su sitio más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Dice Uh, chequea como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea Dice, 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 Dice 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 Dice, 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 Dice Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso.